Música Ahora me quedo solo, solo listo, en busca de tu amor Mira como voy, terminando por la calle Vencítate mi corazón, que por ti Quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa, dime mi vida Regresa, dime mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar En vivir, en morir, al pensar Como felicidad, todo fue para cenar Una cerveza, y otra cerveza Grande locura me vino y fue a esa mujer Cambie por otro, porque más fuerte es Tu amor y dolor de que se fue a esa mujer No me hagas más sufrir, ni más llorar Tomaré una serpensa y un amor Hoy, hoy, ya me cansé Y te olvides, ya te olvides No te espero más Y te llamo por favor Que tú dejaste en mí Sin patrices Venga, rico, mami, así, goza, goza, goza Así, así, así Así, así, así Dime si me quieres tú Si como te quiero yo Dime que tú volverás Pronto a mi corazón Sojando yo una flor Si me voy para el camino Van a ver si me quieres Sojando yo una flor Si me voy para el camino Van a ver si me quieres tú Mírate un poquito Mírate un poquito de dinero Mírate un poquito de lucero Mírate un poquito de lucero Estos mundos bien los hechiceros Mírate un poquito de lucero Estos mundos bien los hechiceros Arriba, alianza Con brazo Arriba, alianza Arriba, alianza Tres, uno, por la alianza, alianza Y... Arriba, alianza Hablé como hombre, fe, carajo Arriba, alianza, alianza Y... 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 Fuerte un abrazo para... Fuerte un abrazo para... Para el alianza, alianza Frito, a la rica vi Que el día de hoy Compartiendo el saludo cordial Para todos los grandes amigos Fritos, ahora En esta tarde especial Y les llame de muchos éxitos Arriba, alianza Y esta cena Con mucho cariño Ustedes saben que el papá Chacalón Fue de el alianza, alianza Si no Fuerte un abrazo para el papá Chacalón Y este tema que dice así Y con el cariño de siempre ¡Ahí! Con el dueño de siempre El día de hoy ¡Lanquí! ¡Oh! Si es que no vuelve No estaba ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Con el dueño de siempre Con el dueño de siempre Con el dueño de hoy ¡Lanquí! ¡Alianza! ¡Viva! ¡Qué noche! Con el dueño de siempre 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 Para Denis, vamos Denis Que consigue el arma Volador Alianza Sasha Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame si puedes La libertad y el recurso Para salir de esta celda Donde me encuentro abarcado Pagando una larga pena La máxima del juzgado De rodillas te prometo Que al vicio no vuelvo más Yo seré honrado y honesto Me voy a regenerar Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho ¿Quién le dará de beber? ¿Quién le dará de comer? Ella misma Pasadora Hazlo por mi madrecita Que llora y no puede dormir Está sola y viejita Rogándole adiós por mí Espérame madre bella Muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena Que de su alta ha trabajado A darme la libertad Que con dolor le pedí Para que no sufras más Y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Yo sé ¿Quién le dará de comer? Oye ¿Quién le dará de beber? A la 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 A la 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 Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor Del corazón Virgen de la Merced Dame tu ayuda Virgen de la Merced Dame tu ayuda Que linda es la libertad Pues la prisión es muy cruel Madre te puedo jurar Que al vicio no volveré que va Virgen de la Merced Dame tu ayuda Ayúdame Virgen de la Merced Dame tu ayuda Madre mía yo me lloro Y quiero estar a tu lado A la patrona le imploro Ya mi pena la he pagado Virgen de la Merced Dame tu ayuda Virgen de la Merced Dame tu ayuda Sí Y de nuevo El nuevo Juega tomate Una planta de cerveza Ya todo Colombia lo goza Con los Nati Brothers Ay Cuidado Cuidado Caineros Generales Virgen de la Merced Virgen de la Merced Dame tu ayuda Virgen de la Merced Dame tu ayuda Espérate, espérame Madre mía No sabes cómo te pienso Te de la Merced Te de la Merced Te de la Merced Beso tu foto Con sentimiento Virgen de la Merced Dame tu ayuda Ayúdame Virgen de la Merced Dame tu ayuda Sí Ayúdame Amén Ayúdame ike Amén 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 Gracias.